Empieza la prueba mental, ¿qué va a hacer? No lo sé, no lo sé la que va a hacer. Uno más uno. El dos al diez. ¡El uno! No. Vale, ya lo tengo pensado ya. Vale. Joder, macho. Multiplíquelo por nueve. Vale. Venga, qué fácil, ¿eh? Me han encharcado los pulmones. ¿Querías acabar conmigo? ¿Quién es el que se ríe está bañeño, ¿eh? ¿Se me quedan fácil? Venga. ¿Quién es la respuesta? ¿Se me suma a la distinta? ¡Sí! Gracias. Ojo. Esta le sigo al que se ríe está bañeño. Y transformamos ese número... Es que hay un antiguo que estoy conmigo, ¿eh? ¿Qué preguntamos? En la letra correspondiente de la que se da yo. Ojo. Fíjense. El número en la letra... Esto es... Que se me ha ido el agua por otro lado. Tres con la C. Cuatro con la D. Cinco con la E. Cinco con la F. Siete con la C. Qué mal se pasa, ¿eh? Tiene la letra I que no pate el número. Joder. ¿Tienes tu letra A? ¡Sí! 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 Está la gente concentrada, ¿eh? Repasamos, venga. Un repasito. Joder. ¡Qué alarmazo, ¿eh? Estos dos nos hicieron esto. ¡Eso es topado con todos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Para casi! ¡A ver! A ver, vamos a ver el rato. Dos cifras, le suma, le resta al cinco. Transforma ese número en una letra. ¿Queréis saber qué letras eran? Las opciones. Pues me caigo a poco. En la colada, la colada, la colada, la colada, la colada, la colada, etcétera, etcétera. ¿Seguimos? Estirando un poquito el chicle, Alejandro. ¡Ojo, eh! Aquí empieza el importante. ¿Vale? ¿Estamos todos pensando Dinamarca? Ya no me jodas. No puede ser. A ver, con la segunda letra, ¿eh? En el país que está pensando... Y ahora estamos pensando todos iguanos. ¡Ja, ja! Yo no, yo he pensado... ¿Qué? ¿Qué? He pensado... Insecto. Donus y... Iguazú. Yo he pensado Deutschland... Pero no valen otros idiomas. Y elefante. Qué bien hace el gesto de un jandro, ¿eh? Y el de no puede ser también, ¿eh? No. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.